Mientras sigue la discusión en busca de un acuerdo para el techo de deuda en Estados Unidos, en Nueva York fue reabierta ya la Estatua de la Libertad pese a la parálisis del gobierno. Las autoridades decidieron pagar los costos de su operación mientras se resuelve la situación en el Congreso. El cierre parcial del gobierno obligó a cancelar los gastos considerados como no esenciales, lo cual incluye parques y centros de atracción. La Estatua de la Libertad fue reabierta hoy a las 9 de la mañana, tras permanecer cerrada desde comienzos de este mes de octubre.